Muy buenas a todos, pues estamos aquí en otra jornadita, la última de enero, ya queda poco y pues como el otro día he dejado tres, voy a ir primero a por una de ellas a ver si está después iré a por la otra y la otra que me queda, pues no sé si voy a ir hoy a la tarde o cuándo voy a ir, pero a la mañana no, a la mañana miraré estas dos y buscaré una zona nueva. Bueno, pues la zonita es aquella, está lloviendo, no sé cómo se verá la cámara, pero bueno, de momento limpia, para brisas no hay, para ellas. Y el perro está allí, quería que mirara esto primero. Primero. No, va muy despacio, puede ser que tenga algo. No. Es como... Está puesto. Hostia, ahí sí que la tiene. Ahí tiene que ser la becada. Ahí va. Y la levantó. Mira dónde estaba. Allá arriba. Es que esto es una casualidad. No sé si se escucharía en el vídeo, yo ni la vi. Por cómo volaba me parecía que iba para allí, pero... Pero ahora no puedo mirar, dejar todo, o sea, dejar nada sin mirar. No, no. Miren este ¿Dónde estaba? Estaba aquí Ah, no lo agravé Tío, no sé cómo cae Cuando le di tirada iba allí ¡Muerta! ¡Muerta aquí! ¡Muerta! ¡Hostia tú! ¡Muerta aquí! ¡Buah, chaval! Para cobrar esto Está bonito ¡Muerta! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, muerta Ah, aquí Tiene que estar aquí Mira plumas ¡Qué puta casualidad! Por aquí tiene que estar, ¿eh? ¡Muerta aquí! ¡Aquí Ron! ¡Aquí! Mira, mira Mira dónde están las plumas Ahí están Plumas Bueno, más plumas Ahí está Tiene que estar aquí ¡Aquí muerta! ¡Aquí muerta! ¡Aquí muerta! ¡Muerta aquí! ¡Muerta aquí! ¡Muerta aquí! muerta aquí, muerta, muerta ahí, muerta Buenun, porta, porta, tiene que estar ahí, solo puede estar ahí, a ver muerta ahí, si está ahí, ya la estoy viendo, porta, porta Ron, porta ahí la tienes, ahí la tienes, muy bien, tráela, muy bien, muy bien, muy bien, ahí está hombre, a verla, hala, hala, aquí está, aquí está Ron, que buena, muy buena Arcea, eh, uh, uh, mírala Ron, mírala, 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 qué buena, qué buena, no sé si me levantaría una, de aquí, de ahí, de esta esquina, porque no la he visto, pero he escuchado el ruido, algo ha salido, Entonces, claro, saliendo de esa esquina, yo estaba por dentro, no vi nada, puede ir aquí, que tampoco sé si lo es, eh, pero bueno, tenía toda la pinta Vamos a mirar por aquí Ahora, bajamos por dentro Vamos a ver, pero ro masks, vamos a ver si hemos bajado, por aquí A ver si da un wake break ¡Ven! DRON! Ven Hostia ¡Muerta! ¡Muerta! ¡Qué pasada! Mira, mira, mira El perro se ha ido a buscarla Mirad dónde está Mirad ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tráela! ¡Tráela, Ron! ¡Tráela! ¡Tráela! ¡Eh! ¡Mírala! ¡Qué bonito! ¡Gracias!